Constantemente recibimos información a través de distintos estímulos, desde que nos despertamos hasta que nos vamos a dormir. Y hoy se presenta un desafío muy importante a la hora de comunicar. Hoy, dentro de la industria del cine, como un retail, como un proveedor de servicio de entretenimiento, tenemos el desafío de atraer efectivamente a nuestros clientes. Acá les presentamos dos investigaciones de mercado que se hicieron en distintas partes del mundo. La primera, en el margen izquierdo, buscaba entender cómo las personas recordamos la información en función al sentido a través del cual lo recibimos. De este estudio surgía que nosotros recordamos el 10% de lo que leemos, que recordamos hasta un 20% de lo que escuchamos, hasta un 30% de lo que vemos, y que llegamos a recordar hasta un 50% de lo que vemos y escuchamos. Y esto nos da la pauta de potencial que tiene este tipo de herramientas audiovisuales, y de lo interesante que pueden ser para nuestro negocio. En la segunda sección, en el margen derecho, vemos otra investigación de mercado que ya se realizó sobre un segmento particular, el segmento de retail, que combina un poco los factores que tiene la industria del cine y entretenimiento. En este estudio se buscaba entender cómo las soluciones de cartería digital impactaban en distintas variables del negocio. De este estudio surgía que una solución de cartería digital impacta positivamente, no sólo en lo que es reconocimiento de marca, en lo que es venta, en lo que es el ticket promedio de venta, sino también en una variable muy importante que es la visita a nuestras tiendas o a nuestros cines. Ahora sí, ¿de qué hablamos cuando hablamos de una solución de Smart Signage o de cartería digital? Samsung trae al mercado una solución en donde integramos una pantalla profesional, una PC o una computadora que está embebida en esa pantalla, y un software de gestión de contenidos de carterería. Lo cual hace la gestión de esos contenidos una solución más simple y económica para ustedes. A la hora de analizar la cartería digital es importante entender cuáles son las alternativas que ofrece el mercado. Tal vez algunos de ustedes hoy estén utilizando una solución casera, por así decirlo, de cartería digital, con una ATV, una ATV y algún reproductor de contenidos externos. ¿Cuáles son las ventajas de una solución profesional de cartería digital? En primer lugar, el tiempo de uso. Una ATV es un equipo preparado para un uso continuo de 8 horas, mientras que una pantalla profesional, dependiendo de los modelos, va a ser un producto que esté preparado para una operación de 16 horas o de 24 horas. El segundo diferencial importante es la garantía. Una ATV comercial tiene un año de garantía, mientras que una pantalla profesional ofrece 3 años de garantía. Eso va asociado a un menor costo de mantenimiento. En tercer lugar, hay un diferencial de consumo. Quizás algunos de ustedes tienen una o varias salas o distintos puntos o distintas sucursales y piensan en una implementación masiva de este tipo de soluciones. Hoy por hoy, en la Argentina, el consumo es un factor importante, un costo importante para nuestro negocio, por lo cual es un tema a considerar. El cuarto diferencial está asociado a la reproducción. Con una ATV yo únicamente voy a poder reproducir contenido en forma horizontal, mientras que con una pantalla profesional lo voy a poder hacer no solo en forma horizontal, sino también en forma vertical. Y por último, y tal vez el diferencial más importante, está asociado a la gestión de contenidos. Con una solución de pantallas profesionales, vamos a poder gestionar remotamente los contenidos, en forma centralizada y remota, y gestionar no solo los contenidos, sino también los equipos. ¿Qué significa esto? Que yo voy a poder acceder remotamente al equipo como si estuviera enfrente del equipo con un control remoto. Es decir, voy a poder encender el equipo, apagarlo, hacer programación de encendido apagado, cambiarle la fuente de entrada, bloquear el sensor para que ninguna persona vaya y me cambie el contenido. Es decir, voy a tener gestión sobre el equipo en sí. Ese tipo de gestión no la podemos hacer con ninguna solución de TV.